Hola, mi nombre es Oscar Cordero, soy de Brasil. Actualmente soy profesor, coordinador de un programa de postgrado en la Universidad de Brasilia, postgrado en tecnología ambiental y recursos hídricos. Actualmente también soy miembro del TEC, Comité Técnico de GWP. El mayor problema de recursos hídricos de Brasil, yo creo que también de muchos países en mi región, América Latina, es el problema que está asociado a los eventos extremos hidrológicos, como las sequías y las inundaciones. Yo estoy seguro que el AGIR, la gestión integrada de recursos hídricos, es un instrumento muy importante para mitigar los defectos, los prejuicios, los problemas asociados a los eventos hidrológicos críticos. Sobre todo ahora, cuando estamos prevenciando los problemas de cambios temáticos, la GIR se torna un instrumento más y más importante. Gracias.